Escuches mi latina.ca, tu punto de encuentro. Mira quién viene llegando por ahí. Muy buenas tardes a todos, la gente de Montreal. Hoy nos encontramos aquí, ¿adivinen para qué? Hoy tenemos a la chica sonrisa, no te la pierdas. Hoy te amo sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, mi enamorado. Mami, yo no hay gozado, Dios no quiere pelear conmigo, decírselo a mi puta. Bueno chicos, aquí estamos con la chica sonrisa y Frank Reyes. ¿Cómo se siente? Me encuentro muy contenta de estar aquí en el Festival Dominicano. Es una bonita oportunidad para todos los latinos de Montreal de darse a conocer y de dar un poquito más de nuestra cultura en canto, baile y etc. ¿Cómo fue el origen de ustedes como grupo musical? Bien, a nosotros siempre nos ha gustado cantar, siempre hemos estado entusiasmados con lo que es la música, sobre todo el merengue, la cumbia, como pudieron ver. Nos encantan esos ritmos y gracias a Dios tenemos un muy buen repertorio y seguimos poco a poco avanzando gracias a los latinos que nos apoyan aquí en Montreal. Cuéntenos un poquito cómo sienten la recepción acá en Montreal para el trabajo que se encuentran realizando. ¡Wow! Es formidable porque todos nos están apoyando, gracias a Dios. Nos están apoyando en las diferentes culturas y eso es muy lindo porque nosotros siendo centroamericanos cuentamos un poquito de todo en nuestro corazón, cumbia, bachata, etc. y para nosotros es una gran emoción este lindo apoyo que nos están brindando. Y ahora por favor denos unas palabras a la gente de Milatina.ca Bien, las gracias sobre todo por este gran espacio que nos están dando, muchísimas gracias a Milatina.ca, escúchenos siempre, es una excelente radio. Gracias. Escuches Milatina.ca Tu punto de encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!